¿Ya estás preparando tu agenda para ir a ver a tu artista o artistas favoritos en el palenque de la Feria de León 2019? Pues, ojo, porque cambiaron algunas fechas de presentaciones. La Feria de León anunció en redes sociales que Carlos Rivera se presentará el 11 de enero, Napoleón el 17 de enero y Grupo Bronco el 30 de enero. También se dijo que Grupo Duelo estará el 29 de enero. Cambio de fechas en el palenque. Banco el 30 de enero y arroba Grupo Duelo el 29 de enero. Nos vemos en el CFL, pic.twitter.com barra 1 el jugo, Feria de León, arroba Feria de León. December 9, 2018. Falta casi un mes para que inicie las presentaciones en el palenque, comenzando por el 11 de enero, ahora con la inauguración. De Carlos Rivera, donde comprar los boletos. Las noches de fiesta y música serán del 11 de enero al 5 de febrero, y hay una variedad que será sorpresa para el lunes 4 de febrero. La venta de boletos. Grata de boletos. Glata de boletos. Glata de boletos. dólares, dorada 400 dólares y VIP 600 dólares Zoe, grada 350 dólares, plateadas 700 dólares, dorada 1000 dólares y VIP 1200 dólares Ángeles Azules, grada 300 dólares, plateada 500 dólares, doradas 700 dólares y VIP 900 dólares Carlos Rivera, grada 350 dólares, plateadas 700 dólares, Dorada 1.000 dólares y VIP 1.200 dólares. Pepe Aguilar, grada 400 dólares, plateada 900 dólares, dorada 1.400 dólares y VIP 1.700 dólares. CD9, tardeada, grada 200 dólares, plateada 300 dólares, dorada 400 dólares y VIP 600 dólares. Pancho Barraza, grada 300 dólares, plateada 500 dólares, dorada 800 dólares y VIP 1.000 dólares. Kabat, grada 200 dólares, plateada 400 dólares, dorada 600 dólares y VIP 800 dólares. HASH, grada 300 dólares, plateada 600 dólares, dorada 900 dólares y VIP 1.100 dólares. UV7JNSE, grada 350 dólares, plateada 700 dólares, dorada 100 dólares y VIP 1.200 dólares. Edith Márquez, grada 300 dólares, plateada 500 dólares, dorada 700 dólares y VIP 900 dólares. Emanuel y Mijares, grada 500 dólares, plateada 1.500 dólares, dorada 2.000 dólares y VIP 2.200 dólares. Ana Gabriel, grada 500 dólares, plateada 1.000 dólares, dorada 1.800 dólares y VIP 2.200 dólares. Sebastián Yatra, tardeada, grada 200 dólares, plateada 400 dólares, dorada 600 dólares y VIP 800 dólares. Banda MS, grada 500 dólares, plateada 1.000 dólares, dorada 1.800 dólares y VIP 2.200 dólares. Los conmediantes, grada 150 dólares, plateada 250 dólares, dorada 350 dólares y VIP 500 dólares. Bronco, grada 300 dólares, plateada 400 dólares, dorada 500 dólares y VIP 700 dólares. Duelo, grada 300 dólares, plateada 400 dólares, dorada 500 dólares y VIP 700 dólares. Lupita D, Alesio, grada 300 dólares, plateada 500 dólares, dorada 600 dólares y VIP 800 dólares. Alejandro Fernández, grada 700 dólares, plateada 1700 dólares y dorada 2200 dólares, Alfredo Olivas, grada 400 dólares, plateada 800 dólares, dorada 1200 dólares y VIP 1400 dólares, Chuy Lizarraga, grada 300 dólares, plateada 400 dólares, dorada 500 dólares y VIP 700 dólares. Gracias por ver el video.